Bienvenidos de nuevo otro día al canal Hoy os traigo productos que he ido gastando durante estos meses Pues para ver si me han ido bien, si no Uno de ellos es este ambientador de Mercadona Cuesta un euro, según estos largos Cuestan algo menos que los chiquititos No sé si vendrá más o menos cantidad porque no lo he visto Y lo bueno es que deja el olor por toda la casa y perdura Además, bueno, este es de ropa limpia Pero estoy probando uno que es de caramelo Y es una pasada También he usado este champú en seco Que lo que yo antes encontraba mal era que me lo echaba Y si me pasaba el cepillo, como que se me quedaba mucho resto blanco Bueno, pues le he pillado el truco a que te lo agajo en el secador Así no queda ningún resto y además se queda como el pelo con más volumen Este es el de olor tropical Y ahora estoy utilizando otro de flores Tanto uno como otro, la verdad que me están gustando Luego de gel, hemos gastado estos de tulipán De hecho, es que me encanta toda la gama Este de aquí me recuerda mucho a esto, a las violetas Que yo las tomaba cuando iba al colegio, los caramelos Y este hay un corneto de caramelo, el helado Que huele igualito Ya os digo, a mí los olores dulces me gustan muchísimo Y estos por ejemplo, este no lo pone Pero este ha sido comprado en Primor y el precio es 1,25 Que no me parece nada caro De estas he gastado, bueno, empecé con la de banana Que sigue siendo mi favorita Esa es sandía y ahora estoy utilizando una de macadamia, creo que es Y ya os digo, me gusta mucho como me deja el pelo Pero mi olor favorito es el de banana o el de plata Para el pelo os enseño lo de siempre El anti caspa y el anti grasa El anti caspa lo compro siempre en Uber Rocher o como se pronuncie Y luego este de Garnier Que, bueno, de frutos de Garnier Que es el de pepino purificante Y la verdad que son básicos que siempre tengo, siempre utilizo En la playa como realmente al final te estás mojando el pelo todo el rato Y no se me engrasa tanto En vez de utilizar los anteriores Pues tengo otros champús Porque lo que me interesa en esos momentos Es que no se me quede de la playa y de la piscina Muy seco el pelo Y este la verdad, aparte de tener un olor muy dulce Que es también de Garnier Es un champú nutritivo cremoso El Isidre de Argan A mí me lo dejó muy suavito en esa época Estas colonias las he gastado anteriormente Pero lo que creo que os comenté Que a mí no me... Para el cuerpo sí, a lo mejor te sirve para salir de la bañera y oler bien Pero no es un olor que perdure Entonces yo sobre todo las tengo como muchas veces como aquí en la habitación En plan ambientador Y así sería el botecito Y la verdad que hay de un montón de olores Y antiguamente en Primor sí que muchas veces los ponían a 3x2 No sé cómo estará ahora Pero vamos, el precio creo que era 1,99 así si las compras sueltas Por aquí tengo aguas micelares Esta de aquí la utilicé mucho tiempo Para la cara me gusta Pero a la hora de echarme la de los ojos me escocia muchísimo Entonces sobre todo como en verano cambié tanto a la raya del ojo Waterproof, el pintalabios que también lo es Pues aproveché y compré este de Garnier Que es ultra desmaquillante Desifica las pestañas Y la verdad que me va muy bien Luego maquillaje por aquí tengo 2 de Lancome El Tain Idole Ultra Wear y el Tain Miracle No sé al final cuál me gustaba más de los dos Creo que era este de aquí, el Tain Miracle Pero porque uno era más clarito, otro más oscuro También tengo que decir que los he dejado utilizar un poquito Y me he centrado más en esos porque es waterproof Y ahora con la mascarilla estos se van muchísimo más Si no me gusta a lo mejor tener la... Que se me quede parte de la cara con ronchas Pero me han ido muy, muy bien Quitando estos términos De Guitas Mate estoy utilizando este de toda la vida Además que yo me echo muchas veces colores oscuros Dos o tres capas Y la verdad que los retira muy bien Y yo creo que este es fácil de encontrar en todas las tiendas Por aquí tengo este gel de melón También olía bastante bien Sé que lo hay rosa Pero no sé qué, imagino que sea fresa, frambuesa o algo así Este lo he encontrado en las tiendas Primapris Y creo que también costaba, no sé si 1.25 o 1.75 Y luego tengo esta crema de Green Pharmacy Que lo que me gustaba sobre todo era el dispensador Que me resultaba muy cómodo Y lo mismo, esta marca la verdad que tiene un montón de productos Sobre todo yo los encuentro en Primor Y de momento ya os digo menos el... ¿Cómo se llama? El agua micelar Pero que es para los ojos Que a mí me da más alergia Por lo demás, los demás productos Estoy contenta con ellos